Chiquita ¡Lubias Amor! ¡Báilele, báilele, báilele! La ballet del amor ¡Báilele, compadre! ¡Báilele, viejo! Hoy que ve la chiquita bailando Cómo mueve también su cintura Hoy que ve la chapana bailando Cómo mueve también su cintura Su cadera me quedó observando Y lo que tiene es una sabrosura Su cadera me quedó observando Y lo que tiene es una sabrosura Porque las chiquitas Tienen algo que me domina Me doy miraditas Porque las chiquitas me fascina Porque las chiquitas Tienen algo que me domina Me doy miraditas Porque las chiquitas me fascina Y gustó La chiquita de cintura Queradita Ay, tío, si son bonitas Con las que a mí me conquistan Tienen algo que me conquistan Y gustó La chiquita de cintura Si! ¡Venga la mano hacia arriba! ¡Que se vea la manita arriba! ¡Arriba! ¡Venga la mano hacia arriba a todo el mundo! Y me gustan cuando son bonitas Yo suspiro cuando son morenas Y me gustan cuando son bonitas Yo suspiro cuando son morenas Y me muero por una chiquita Y me muero por una chiquita Porque las chiquitas quieren algo que me domina Te doy miraditas porque la chiquita me fascina Porque las chiquitas quieren algo que me domina Te doy miraditas porque la chiquita me fascina Y me gustan cuando son bonitas Yo suspiro cuando son bonitas Y me gustan cuando son bonitas Yo suspiro cuando son bonitas Yo suspiro cuando son bonitas Y me gustan cuando son bonitas